Soy Igone, soy 25 años y vivo en una pequeña ciudad en el país Basque. Soy un montañero en el verano y esquino montañero en el verano. Me encanta montañas y me gusta mucho cómo me siento cuando estoy allí. Tengo que pasar tanto tiempo en las montañas para que pueda mover más rápido y más rápido. Me encanta explorar lugares nuevos y wildes, moviendo tanto rápido y lento. Como un montañero, me sueño de las montañas mundiales. Nuevas montañas y vistas que aún se encuentran. Y como aventurera, pienso siempre sobre las ruedas que otros lugares podrían tener. Así que me encanta mover todo el mundo, correr maravillosas y explorar un lugar muy rico. Alaska. 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 Alaska.